Y así es gente, Ricardo Gareca le acaba de dar una increíble sorpresa, una gran noticia a la selección peruana de fútbol, esto es oficial ya que el propio argentino lo acaba de confirmar por su propia cuenta hace instantes, así es, una gran sorpresa, una gran noticia para Perú, para la selección donde logró cosas muy importantes, logró cosas históricas, así es, teniendo en cuenta muchos resultados positivos, recordemos ese 3 a 0 de la selección peruana versus Chile en la Copa América para luego clasificar a la final y jugarla versus Brasil, cosas muy importantes como estas y que esta vez se volverán a repetir por esta nueva edición de la Copa América, donde Perú enfrentará a Argentina y a Chile como rivales fuertes, también Canadá posiblemente o Trinidad y Tobago, la selección de Perú tiene un fuerte reto, pero se acaba de confirmar una gran sorpresa por parte del argentino gente, y es que Ricardo Gareca acaba de mencionar oficialmente que no dirigirá a la selección chilena de fútbol, ya el propio argentino lo confirmó, él acaba de mencionar oficialmente que la selección de Chile, rival directo de la selección peruana en esta ya nueva edición de la Copa América, claramente, teniendo en cuenta que es un rival directo de Perú, no solamente en este torneo, sino también en las eliminatorias y en cualquier partido, es un clásico del Pacífico, Chile versus Perú, ante esto Ricardo Gareca se pronunció y confirmó que él no haría eso con la selección peruana de fútbol, Ricardo Gareca no va a llegar a Chile ya que sabe el gran cariño que la selección le tiene a Ricardo Gareca, los hinchas, los jugadores sienten mucho cariño por el argentino, aún así no es el entrenador de la selección peruana ya, pero de igual forma todo el Perú tiene mucho cariño con Ricardo Gareca, y él sabe que no puede hacer eso, que no puede dejar a Perú de un lado y llegar a Chile así para ser el nuevo entrenador y de esta forma enfrentarse a Perú, ya que recordemos que si Gareca aceptaba esta oferta de la selección de Chile, ya que todos los chilenos quieren a Ricardo Gareca, pero es el argentino el que no quiere llegar a este país, pero de igual forma si es que Gareca hubiese aceptado, hubiera tenido su debut oficial frente a Perú, gente como lo están escuchando, una noticia totalmente sorprendente, Ricardo Gareca tendría su debut con la selección chilena enfrentando a Perú, oficialmente esto sería una sorpresa para todos, así es, ya que se enfrentaría a la selección que dirigió durante mucho tiempo, y que logró cosas históricas como jugar una final de Copa América, clasificar un mundial después de mucho tiempo, tranquilamente Gareca podría llegar ya a la selección de Chile, pero el argentino no lo quiere hacer, y todo por el Perú, esto es una gran noticia teniendo en cuenta que aún sigue libre, y que si Fosati no acepta la oferta de Oblitas, Ricardo Gareca ya sería el candidato oficial y principal para que llegue y para que vuelva a la selección peruana, así es, volvería el argentino, así que ya saben, déjenme ustedes en los comentarios qué opinan al respecto, y si creen que Ricardo Gareca ya rechazando la oferta de Chile oficialmente puede llegar a Perú, o si creen que Fosati sigue siendo la primera opción, así es, teniendo en cuenta que Perú enfrentará a rivales muy fuertes en la Copa América como Chile y Argentina, y aún continúa las eliminatorias por la Copa del Mundo, nos vemos en un próximo video, cuídense mucho, adiós gente, chau chau gente.